Y ahora si quieres el garrafón, también lo echamos. También lo echamos allí. Para que se vaya a ser un chulo. Este es un tipo de judía típica de acá de Valencia. Típica de Valencia. No se consigue en ninguna otra región. Que yo sepano, no lo he visto en otra región. Maestro, si le meto el dedo, el aceite deja de ser virgen. Depende, sí. Deje de estar, imagínate. Uy, huele divino. Yo creo que lo único bueno que tuvo Boyaquito esta vez fue el haber acertado y traernos a este lugar. Bueno, acá vamos a ponerle el pimentón y yo creo que pinta cada vez más bueno. Ay, Boyaquito, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué hora tienes? Las 8 y 20. ¿Y el extinguidor a qué lado qué? Ahí, ahí al fondo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué habrá hecho este hombre? Mira, yo creo que le vamos a tener que meter un poquito de presión a esto porque no tengo idea de qué está haciendo Boyaquito por allá. Vamos a darle, vamos a darle. Entonces el arroz viene siendo el último ingrediente que se agrega. Exacto. Perfecto, vamos a hacer el caldo entonces. Venga, vamos. Entonces vamos con el agua. Esto ya me está oliendo delicioso. Yo insisto en que no falta el arroz por acá. Eso. ¿Sí? ¿Ese es el ingrediente que viene? Sin miedo. A mí me intriga algo, yo quiero ver cuál paella quedó mejor. Voyaquito, ¿qué pasó? Es que el extinguidor no estaba donde el señor me dijo. Ay, Dios mío, ¿y ahora cómo vas a arreglar esto? Mamita, como todos colombianos, con salsa de tomate, vea. No puede ser. No, yo me quedo con mi paella. Ay, venga, tiene huevito, la suya no. Ay, Boyaquito. No, ¿qué voy a hacer yo contigo? A ver, abre la jetica, mamita. Venga, es una conchita, vea. No, 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 no. Usted no la tapa ni su papá, vea. A ver, a ver. No, Laura. No pasa nada. ¿Por qué te da miedo? No, pues porque uno sintiendo las bolas aquí, no. No pasa nada. Mira, mira, la gente va feliz. Y están de caliente. Están dichosos. Mira, y además va despositivo. Vistas felices. Eso no es nada, eso es una bobada. De cabeza, van de cabeza. No, 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 no. Ven, negociemos, negociemos, hagamos un negocio. Se puede, todo se puede. ¿Estás dispuesta a hacer cualquier cosa? No, pero ¿qué vas a pedir? O sea, pero lo puedo cumplir. Por supuesto, bien especial. Dame tu palabra, que si yo hago lo que tú me vas a pedir, tú te montas conmigo. Ajá, de una. Pinky Promise. Pinky Promise, Pinky Promise. Adam, mira de la mesa. ¿Promesa hecha? Jamás deshecha. Listo. Yo enfrenté mis propios miedos, accedí al reto que me hizo Laura Acuña, subirme en estos Juegos Extremos, y por primera vez lo van a ver ustedes en televisión. ¡Qué susto! ¡Qué emoción, parce! ¡Uno, dos, tres, arrancó! Esto gira. Esto gira, Lau. Lau, esto gira. Usted es muy pobo. Usted tiene miedo. Si usted no me cumplió nada, yo tampoco lo voy a cumplir. Yo no tengo más que me voy a vomitar. ¿Sabes cuál es la fantasía que he tenido no solamente contigo, sino con todas las mujeres más que he tenido a mi alrededor? ¿Qué? Que empieces a cargarme cosas, así como ustedes lo cogen a uno de perchero. Todo eso. Nos vemos. ¡Cumplí mi fantasía! ¡Qué vergüenza, de verdad! La que quería subir a una montaña rusa, se marió en un cupcake. Susito, estamos en el Paseo de la Historieta, donde en cada esquina, en cada rincón, podemos encontrar diferentes cómics de diferentes artistas. Y el más famoso es el de Mafalda. Entonces, aquí lo encontramos. Lo puede encontrar usted cuando venga, que haya sol, o como hoy, que hace un día que te rompen los huevos, que te enloquece. ¡Vamos, vamos! ¿Cómo te llamas tú? Ramiro. Ramiro. ¿Qué es el fio o qué? Esa es una sífilis. Vamos a tomar la sífilis con Mafalda. Hasta ahí yo te tomo la foto. Dame más, dame más. Te quiero ver, gata. Gata, insépida, lúcida, apoteósica, pirotécnica, circunstaflásica, aristotélica. Ya, ya, ya. Usted las modelos a toda hora. Rápido. No, a mí sí ya. Una fotrilla. ¿Listo? Bueno, sus, bienvenido al Mercado Santelmo. En el barrio, por supuesto, de Santelmo. ¿Y sabe por qué se llama así? ¿Por qué? Se debe el nombre por el santo San Pedro González de Telmo. Usted aquí va a poder encontrar frutas, verduras, bares, ¿sabe? Incluso qué? Tango, milongas. Aquí hay de todo. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Yo la culturizo. Cuénteme. Esto se llama higo. Estos son los higos. En colombia le dicen brevas. ¿Lo has visto que uno a veces queda colgado en las brevas? Eso es porque no queda colgado estas frutas. ¿Sí me entiendes? Esto es una... ¿Eso qué es? ¿No sabes qué es eso? No, ¿qué es eso? ¿En serio, Laura? Dígame. No, me voy a morir, me voy a morir. ¿Qué es eso? Es una maracuyá. ¿De dónde? Es una maracuyá de aquí, normal. Lo que pasa es que Karu ya la venden muy derechita, pues la maracuyá es una arrugada. Yo sabía que la miel es como un hediondo, ¿cierto? Dulcecita. No, nunca se vence, nunca se vence. Ah, nunca se vence. Es un piropo pa' de Dios, anda. Mira esto, bebé. ¿Esto sabe con qué es bueno? Para usted servir. No, parece como tacitas de muñecas. ¿Usted sirve aquí café, sirve té o jugo de maracuyá? Jugo de maracuyá. Mañana, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, lobo? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Muy bien. Don Hugo, ¿y este es tu negocio? Vea, para la gente, esto usted llega y lo pone ahí. Y en este sirve casquitos, bracitos de maracuyá. Y este, mira, es que para comer, ¿qué? Helado. Helado. Ay. Helado, ¿sabes qué? Hay un helado muy rico. Hay un helado de sabor. De maracuyá. Miren, miren esta frase, es que, que mira, bobo, anda pa' allá. Eso lo dijo Messi. Eso lo dijo Messi en el mundial. Sí, 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 me acuerdo. Y entonces aquí tiene todas las partes eso. Entonces yo traje una camiseta. Pero yo le pregunto al dueño de aquí. Caballero. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ramiro. Ramiro, había uno igualito ahorita donde Mafalda. O sea, ahorita donde Mafalda había un tipo igualito de usted. O sea, usted. Ramiro, qué sorpresa. ¿Eres un hermano gemelo? No. No, no, no. No sé, estás como caracoles, está en todas partes. Don Ramiro, es que mira que yo tengo acá, así espontáneamente, casual. Mira, entonces te quiero vender esta camisa. En vez de andar pa' allá bobo, la hicimos a los colombianos. Eche pa' allá, mijo. Eche pa' allá, mijo. Ahí se la dejo. Manéñase bien, don Ramiro. Gracias, don Ramiro. Nos vemos. Gracias, don Ramiro. 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 CC por Antarctica Films Argentina